Ahí en el Vaticano un hombre subió a la cúpula de la Basílica de San Pedro Desplegó una pancarta contra el gobierno de Mario Monti y contra la Unión Europea Es un empresario identificado como Marcello Difincio Que es dueño de un restaurante llamado La Voz de la Luna en la ciudad de Trieste El manifestante burló las medidas de seguridad Subió a la cúpula Vaticana y desplegó esta pancarta que decía Basta Monti, basta Europa, basta multinacionales Su protesta es contra la directiva Volkstein de la Unión Europea Esta directiva impone que sean sacadas a subasta las concesiones de restaurantes balnearios a la orilla del mar A partir del 2015, como él tiene uno pues no está de acuerdo